Bien, desde el Ministerio junto a otros ministerios como el de Salud, Ministerio de Gobierno, Vicegobernación, hemos estado trabajando muchísimo al respecto de la ola polar, ya que estos cero grados aproximadamente que hemos tenido días previos, fueron, realmente azotaron a las personas más vulnerables, fundamentalmente a las personas en situación de calle, los dos extremos de la vida, los adultos mayores o la primera infancia. Es así que tuvimos que tener una logística y un trabajo de alto impacto, abrir los albergues que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Social, que por suerte tanto en Avenida Uruguay, Filipos, como el CATAM, que es el Centro de Atención Transitoria para Adultos Mayores, y tuvimos que, si se puede decir, improvisar o abrir algo que no es previsto para un albergue, para personas en situación de calle, que es el Club Huracán también. Así que hemos tenido tres lugares para albergar y ahí poder ofrecer a estas personas vulnerables alimento, colchón, frazadas, calor, calor, tanto de hogar como humano también, porque el hecho de estar entre sus pares también es muy grato, es muy importante. Y lo que es trascendente, que yo siempre rescato, es que son personas que vienen con historias muy fuertes de vida, historias de alcoholismo, historias de adicciones, varias enfermedades psiquiátricas, por lo general la inmensa mayoría, hubo otras enfermedades también. Así que todo eso, aparte del alojamiento en sí, amerita y demanda un esfuerzo, un trabajo y mucho profesionalismo para poder contener a estas personas. Hemos tenido muchas historias, muchas anécdotas de personas que no han querido entrar, anécdotas de personas que han querido entrar con armas, con facas. Entonces todo eso amerita, entre otras cosas, como para ejemplificar mucha logística. ¿Algún barrio tuvo que asistir a familias puntualmente? Sí, varios barrios, también hemos hecho trabajo localizado, si se quiere, en barrios Manantial, San Jorge, que hemos ido personalmente a entregar frazadas, comida caliente a las personas o que no querían ir a uno de estos alojamientos o tienen su hogar, ¿no es cierto? Y hemos puesto por ahí en valor el hogar con algunas cositas como para confortarlos mejor. ¿Cuántas personas aproximadamente fueron asistidas? No tengo el número exacto en la cabeza, pero desde el Ministerio solamente, como para ejemplificarte, Filipos tenía un giro cama de casi 45 personas diarias. El Catán otras tanto, 20 a 30, el Huracán también aproximadamente 20 personas, muchos extranjeros, niños, mujeres embarazadas. Así que se han asistido a muchísimas personas y bueno, fue todo un trabajo del gobierno de la provincia que ha tenido una predicción al respecto, se sabía que venía esta ola de frío, entonces hemos podido predecir y hacer las compras pertinentes de frazadas, de alimentos, ropa y así se ha podido ayudar de manera de alto impacto.